Música Aquí todo el día fumando el ojo Aquí diario nos amanecemos En elba, en elba por si hay un culmero Aquí todo el día fumando el ojo Aquí diario nos amanecemos Siempre al alba hay un culero Nos gusta pipeluma el ojo El pinche chante ya está bien tomado Los otros piensan que es un chisme Me tiene pato pato Unos doblados, otros despiertos Unos dos con ojo Nunca falta el vaco se acoso Los locos están haciendo puto Su dosis por este rumbo Yo me la sé ¿Qué me va a venir a hacer? Usted Cada quien supe donde me lancé Cada quien me agarrí César en el cor Cuando me llega una pista Grisálelo, resálelo artista Están haciendo fila por su dosis Más no somos gente distinta Más no somos gente distinta Más no somos gente distinta No somos gente distinta Más 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 no somos gente distinta Sigo, aquí todos ven y oyen, pero digo, si tienes algún problema, solo dilo, aunque haya algún pedo, no me quitan lo tranquilo Lucho, no por nada quemo el cartucho, le canto a la droga, me enseñó mucho, compa no te oigo, yo te escucho Y es que, y es que regresó la pobreza, si cuacha que me enchocho, mi nombre no se mancha, ni drogando cancha, cancha No tuve, es un viaje, también hay que hacer talacha, que caray, unos hartos pero todas tan tan, unos por la cura y otros por el pan Aquí todo el día fuma un veneno, aquí diario amanecemos Siente el alma por si hay un vero, nos gusta pipi, luma, luma, dero Aquí todo el día fuma un veneno, aquí diario nos amanecemos Siempre el alma por si hay un culero, nos gusta pipi, luma, dero Siente el alma por si hay un culero, nos gusta pipi, luma, dero